Realidades Se acabaron las pandillas en los barrios Te levantan de a diario, te convierten en sicario Porque eso es necesario El gobierno da una mierda de salario En la esquina tres homies rafallaron Unos locos que una feria les pagaron A esos locos otros locos los mandaron Mis perros la llevaron, no más por estar fumando Directo de la pinche calle yo vengo saliendo con estos carnales Me vale madre, chingote, desmadre, la 821 ya sabes compadre Que sigue su madre el dolor, quiero que se mire el pinche color Pa' toda la raza de mi pinche barrio me estoy inventando esta pinche canción Para mí es bueno lo que para ti es malo No suelto el humo, ni le soplo, ni lo exhalo Puro estilo criminal, locura y loquera no puedo parar Tumbando las puertas de pinche chavalas que ya se la saben que vengo por más Me dicen el doer de la underside Saludos pa'l cholo que anda por ahí Todos regados pero como quiera yo tengo soldados que van a rifar En los cuerpos la vida no vale nada Solo saben que la flaca está sentada Esperando que nos llegue una bala Directo a la cara y que destroce el alma Yo te cuento lo que pasa en mis calles No le salgas a las madres si no sabes Está llena de sangre, traiciones de carnales Fraudes y puros criminales Ya tengo todo controlado, no planeo ni madre Aquí en los frenos sobrevivo, corro con mis carnales Me gusta andar bien loco, vengo escao en las calles Así que no se abra de capa Somos la hunderte a cada podaca Vivimos la vida maniaca Sobre la idea, haciendo la tranza Sobre la paca, hacemos machaca Soy callejero, soy pandillero Ve como se mueve todo el pandero Mucho mugrero, fernos miguero Ya somos muchos para este hormiguero Ya somos muchos para este hormiguero En esta vida el que no tranza no avanza En esta vida todo lleva una balanza En esta vida el que no tranza no avanza En esta vida todo lleva una balanza Sigo siendo callejero Aquí hasta lo que no se mira se niega El de la tienda compro otro pinche carro Lo torcieron, los malandros de volada Se muestraron, un dedo le cortaron Lo empaquetaron, a su familia lo mandaron Una feria por su cuerpo le tumbaron El negocio perdió todo, fue pa' abajo Esos locos al señor no regresaron Historias reales que salen de mi barrio Historias reales que salen de mi barrio Porque en esa esquina loco nos dispararon Y a mi me encanta lo malo y esta es la calle que siempre se presta Aquí no vale verga ni su vida ni la nuestra Así que más abusados porque tenemos a varios helados Hermanos baleados y otro vive tras de una celta Por eso le voy a dar chingue a su madre fumar y grabar Que en la esquina a la rana la dejaron ya sin brincar Lo bueno es que aquí seguimos para que no se acabe la fiesta Lo malo es que la droga que me fumo más me cuesta Lo bueno es que aquí seguimos para que conmigo se fume otra piedra Lo malo es que la droga que se fuma más le cuesta Se acabaron las pantillas en los barrios Te levantan de a diario te convierten en sicario Porque eso es necesario El gobierno da una mierda de salario En la esquina tres comis rafaguearon Unos locos que una feria les pagaron A esos locos otros locos los mandaron Mis perros la llevaron nomás por estar fumando Mis perros la llevaron nomás por estar fumando Unos locos los mandaron nomás por estar fumando